¡Hola! Bienvenido a Latinoamérica. Bienvenido a Latinoamérica. Bienvenido a Latinoamérica. En este video queremos presentarles a Latinoamérica, una tierra llena de cultura y riqueza natural, más conocida por ustedes como México. ¿Pero sabía usted que existen otros países en la región de México que no son México? Por ejemplo, tenemos a México de fútbol, México de Shakira... Oiga, pero no debería ser el México de la coca... No, ya no. Ahora ese es el México México. México en dictadura... Perdón, es que no tienen luz. Y además tenemos el resto de México que a nadie le importan. En Latinoamérica contamos con todo tipo de actividades recreativas para asegurar su entretenimiento diario. Como por ejemplo, el famosísimo intento de cruzar la calle. O de nuestra famosa atracción, bajarse del bus al vuelo. ¡Stop! ¡Please! ¡Stop! ¡No! No importa cuáles sean sus intereses, recuerden que en este lugar... La diversión nunca termina. En Latinoamérica somos muy arraigados a nuestras costumbres y tradiciones, como... el truque. Metólogo. Oiga, ¿y qué le dio a cambio? Mi vida. En Latinoamérica también nos preocupamos por su seguridad. Por eso hemos creado nuestro propio detector de robos en base a la vestimenta. Uy, habla serio, eso es discriminación. Como verán, a pesar de su imagen intimidante, este sujeto no representa amenaza alguna para nuestra sociedad. De lo que sí debe tener cuidado es de los peligrosos amigos de lo ajeno. A ellos se los puede reconocer por el uso de trajes elegantes y una banda alrededor de su torso con colores representativos de cualquier país de México. No se olvide de viajar por la región con el esencial listado de vocabulario casual latino, más conocido como el Elves. El Elves le ayudará a utilizar cada palabra como corresponde en cada país. Porque todo bien si quiere matar la tus en Colombia, pero en Ecuador eso no tiene ningún sentido. Los latinos somos gente muy afectuosa. Por ejemplo, es normal que en Argentina quieran saludarlo con un beso en el cachete. Así que respire y déjese llevar por el cariño. Oye, aguanta, ese no es mi cachete. Yo no soy argentino, brother. El clima latinoamericano es incomparable. Podrá encontrar sol, frío, humedad y lluvia. Todo en un mismo día. ¡Ay, corran, corran, guarden la cámara! ¡Muevan, muevan su boca! Latinoamérica está llena de tesoros que ofrecerles. Por eso, ven a Latinoamérica. Al menos no tenemos a Trump. Pero tenemos a Maduro. ¡Cállate! Hola, soy Mayab. Ya creces desde el México de la mitad del mundo. Hoy voy a leerles el comentario de Bredner Adam en el trailer de Mortal Glitch que dice Esta serie será el éxito. Pero no soples del cartucho. Por favor, no soples el car... Tienes toda la razón, Bredner. Esta serie será el éxito. Y lo mejor es que ya mismo se estrena. Se trata de un videojuego en el que... Sí, bueno, mejor si ustedes mismos lo cachan. Pero antes, suscríbanse aquí porque el martes daremos un like para explicarles que... Qué hijos de...